Muchas mujeres de mi pueblo son maltratadas físicamente y no son respetadas. Nos ven como un objeto y exigimos justicia. Queremos que las mujeres ya no nos ven como un simple objeto, queremos que nos respeten, que nos valoran como mujeres que somos, porque nosotros las mujeres tenemos derecho a que nos respeten, a que nos ven como unas personas y ya no queremos que muchas mujeres sean maltratadas y violentadas. Exigimos que ya no, que los hombres ya no sean muy machistas, que respeten a sus mujeres porque también las mujeres tienen derecho a expresarse.